7 niños con el color de piel más hermoso del mundo Número 7. Lara y Mara Bawar. Lara y Mara tienen 11 años y padecen albinismo. El albinismo es una anomalía congénita que consiste en la falta total o parcial de pigmentación melanínica en la piel, en el iris y en la coroides, y en el cabello. Pero la familia Bawar ha hecho del albinismo una oportunidad. El fotógrafo suizo Vinicius Terranova, fotografió las gemelas, nacidas en Sao Paulo Brasil, y han sido contactadas por Nike y Basar, y podrán convertirse en nuevas caras jóvenes del mundo de la moda. Un mundo que está cada vez más atento a la diversidad como un valor y no como un límite. Sin duda cautivan a los espectadores. Número 6. Lucy y María Ilmar. Lucy y María están tan cerca como pueden llegar dos hermanas gemelas, pero nunca lo adivinaría solo con mirarlas. Lucy tiene una piel clara y un pelo lacio y rojo, mientras que su hermana tiene el pelo oscuro y rizado y la piel oscura. Las dos niñas, ambas de Gloucester, Reino Unido, nacieron de un padre caucásico y una madre mitad jamaicana. Lucy dice, nadie cree que somos gemelas porque yo soy blanca y María es negra, incluso cuando nos vestimos igual, ni siquiera nos vemos como hermanas, y mucho menos de mellizas. Seguro es algo que nunca imaginarías. Número 5. Esther Grace. Camerún tiene una nueva reina de belleza. Esther Grace, es una niña que llama la atención de las celebridades más importantes de Camerún. Grace no solo es suérfana, sino que también es sordomuda. Pero a quién le importa. Ella es tan hermosa como un hada, sus grandes ojos azules brillan amor, pureza y paz mientras sonríe a través de sus pecas en un momento dado. Las celebridades ahora están creando conciencia y extrayendo sus recursos para apoyar a la joven y sus compañeros en el orfanato. Número 4. Abba Clark. Abba Clark es hija de padres afroamericanos, sin embargo cuando nació fue detectada con albinismo, este trastorno genético le podría causar graves problemas con el tiempo, como el hecho de quedarse ciega a los dos años de edad. La dedicación de sus padres y su talmólogo la hizo llegar a los ocho años conservando la visión, incluso mucha gente no podría notar los problemas que tenía y no afectaron las actividades de la pequeña. Su exótica belleza ha llamado la atención de fotógrafos, firmas, y directores. De hecho, ya protagonizó un cortometraje, el cual relata la vida de una niña latinoamericana con albinismo. Ella es hermosa. Número 3. Lola Chuil. Su nombre es Lola Chuil, tiene 17 años, y ha cautivado a todos en redes sociales con su inusual y auténtica belleza. Algunos la llaman la Barbie negra, por la finura y delicadeza de sus facciones. Sin embargo, la chica es una embajadora de la belleza natural, y en Instagram recalca que lo importante no es la belleza, sino el sentirse bien con uno mismo. Algunos de sus mensajes van dedicados directamente a las chicas afroamericanas de su escuela de secundaria, a las que les recomienda no perder el tiempo y les aconseja que sean ellas mismas. Lola, actualmente reside en Nueva York. Número 2. Narillana. Una chica albina cuyo cabello pálido y piel de porcelana, que le han dado el apodo de Blancanieves, ha sido inundada con ofertas de modelaje. La niña de 8 años, conocida solo como Narillana, nació en Yakutia, Siberia, donde todos los demás miembros de su familia tienen el pelo negro. Los informes locales han descrito a Narillana como sorprendentemente rubia con piel de porcelana, pero a pesar de las múltiples solicitudes de modelos y agencias de publicidad, su madre todavía no quiere que su hija se embarque en una carrera frente a la cámara. Según sus padres, Narillana es la primera albina en ambos lados de la familia. Número 1. Yare ijalana. La foto de una niña nigeriana de 5 años se ha vuelto viral, y muchos la han llamado la niña más bella del mundo. La fotógrafa nigeriana Mofeba Mugiwa compartió una imagen de la hermosa niña, después de establecer una sesión de fotos con ella. En las fotos, se ve a la pequeña posando de una manera agradable, mostrando sus hermosos ojos y su piel perfectamente lisa, así como su impresionante cabello. La reacción a la foto de Yare llevó a su madre a lanzar una página de Instagram, que también muestra a sus otras dos hijas. Ahora la página de las hermanas tiene 155.000 seguidores. Sin duda una sensación. ¡Gracias!